El Día del Niño se celebra en Colombia el 25 de abril, aunque de acuerdo con la Ley 724 del 2001, esta fecha es dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños, pero también es una fecha en la que se reflexiona y se discute sobre las tareas que se han realizado y las que aún quedan por hacer en materia de protección de los derechos de la infancia. La celebración de este día será distinto para los infantes de Colombia, ya que se encuentran confinados debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y no podrán disfrutar como muchos lo hacían en un parque infantil. Para conmemorar esta fecha, el canal CNC Valledupar quiso rendirle un homenaje a los miles de pequeños que dan alegría a cada hogar. El niño Jerónimo Suárez, residente en el municipio de Chinchina, Caldas, interpreta un personaje de un cuento infantil y envía una reflexión a los menores y a sus padres para que eviten la propagación del virus y así puedan disfrutar más adelante de la anhelada libertad. Rana, rin, rin, renacuá, salve esta mañana, está valiente el cará, con pantalón, con corbata, la amor, sombrero incintado y sin tapabocas. Muchacho, no salgas, le grita mamá. No ves que en la calle el virus está, pero él hace un gesto y llorando se va. Ahí en el camino hay unos inconscientes vecinos y les dijo, vengan ustedes conmigo, bailemos, gocemos, que en esta pandemia no nos moriremos. Pasearon las calles a todo montón, burlándose del virus a todo pulmón. Pasaba la noche a su casa volvió, no se cambió de ropa y tampoco se bañó. Con risas y burlas pusiferó, sí, mamá, que a mí nada me pasó. Pasaron los días, su cara cambió, con fiebre, disnea, temblores y mucha tosión. Por estar en la calle el virus pescó, y sus seres queridos también contagió. Sí, mi hijito, ¿por qué no hizo caso? exclamó la madre. Solita, entre lágrimas, en un hospital, se murió. Y arrepentida, entre sollozas y lágrimas, el viejo paseador también se murió. Quédate en casa o si no, mira qué te pasa. Gracias.